¡Veis! ¡Veis! Ya. ¡Veis! ¡No! ¡No te dan! ¡Veis! Pregnación, Evento 20, varones 9 y 10 años, 100 metros de siglo libre. Tercer lugar, Francisco Bat, del Club Hermanos Generico. ¡Vale, Francisco! ¡Sácate la borra! Segundo lugar, William Birquet, del Club Buena. y primer lugar es José Vascones del Club Hermanos Ederica la premiación del evento 20 premia es la mamá de Ariel Cruz premiando a los deportistas Ederica mira acá mirando acá a ver únase un poquito alza la mano ahí eso eso ahí mira para acá se sigue alistando las premiaciones no a todos si quiere una foto me ha sacado a todas esta es la La prueba ¿Cómo te llamas, nena? Aliana Estrada ¿De qué club? Anay ¿Tú, nena? Me llamo de Chilalucos ¿De qué equipo? Bahía de Carabé ¿De Liga Azucra, no? ¿Tú, mi reina? ¿Cómo te llamas? Ibi Masí ¿Ibi? Ajá Bien ¿De qué club es? Apronay Apronay Acá tenemos ¿Cómo te llamas? Ya, ya, ya Milenka Rosero ¿De dónde eres? Y no creen que eres Esmeraldas, ¿no? Sí ¿Verdad? Milenka ¿Y esta, mi reina? ¿Cómo te llamas? Paula Ortiz ¿Cómo? Paula Ortiz Paula Ortiz, ¿de qué club? Este, Apronay Apronay, también ¿Usted, mi reina? ¿Cómo se llama? Marta Bajaña Marta Bajaña ¿De qué club? Anay Anay, muy bien Este es el primer grupo de finalistas Que van a empezar ya en la jornada La segunda ronda de finales Novatos de natación Mientras tanto se sigue cumpliendo Está grabando Sí Novatos de natación Sigue las premiaciones Por acá están Los padres de familia Equipo de relevos De relevos Se hace el control Se hace el control Novatos de natación Novatos deלא Tercer lugar Rony Poncillo Del club Für normal Tercer lugar Large house Del club Hermanos de la tarea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.